Bueno, y siempre en carnaval, siempre, se encuentra uno en cada barrio, a una vecina que la vacila, al super de los precios bajos, el sancocho pa' todo el mundo, una cuadra cerrada, las fachadas carnavaleras, mejor dicho, la alegría de portar. Sale el sol en la vía 40, el derroche va a disfrutar, en la batalla de flores, al ritmo de los tambores, una tradición sigue igual. Llegó Isabel Egueno, prendiendo este vacilón, representando el folclor del carnaval de Barranquilla. Llegó Isabel Egueno, prendiendo este vacilón, cayendo todo el sabor, y contagiando su alegría. ¡Ah, qué rico! Goza Barranquilla y baila, en el carnaval 2020, con Isabel la Primera, pa' que lo viva la gente. Goza en la selva africana, y los tambores se sienten, en esta rumba la cana, pa' que lo viva la gente. Pa' que lo baile, pa' que lo bace. Se formó el peluque, se metió el vacilé. La, la, la sabrosura. Mira que baila de lado a lado, mira que tiene tumbao' tumbao'. Goza en la calle de aquí para allá, porque en Barranquilla no vamos a quedar. Mira que baila de lado a lado, mira que tiene tumbao' tumbao'. Goza en la calle de aquí para allá, la guaterna es la droga. Porque el carnaval se siente, pa' que lo viva la gente, el monocuco presente, la marimota se prende. Porque el carnaval se siente, pa' que lo viva la gente, y todo el mundo arriba, y esta fiesta se prendió. Llegó Isabel, llegó, vendiendo este vacilón, representando el folclor del carnaval de Barranquilla. Viene la reina, llegó, vendiendo este vacilón, trayendo todo el sabor, y contagiando su alegría. Goza Barranquilla y baila, en el carnaval 20-20, con Isabel la primera, pa' que lo viva la gente. Ruge la selva africana, y los tambores se siente, en esta rumba bacana, pa' que lo viva la gente. Goza Barranquilla y baila, en el carnaval 20-20, con Isabel la primera, pa' que lo viva la gente. Ruge la selva africana, y los tambores se siente, en esta rumba bacana, pa' que lo viva la gente. Goza Barranquilla y baila, en el carnaval 20-20, con Isabel la primera, pa' que lo viva la gente. Ruge la selva africana, y los tambores se siente, en esta rumba bacana, pa' que lo viva la gente. Ruge la selva africana, y los tambores se siente, en esta rumba bacana, y los tambores se siente, en esta rumba bacana, y hoy vamos a tener algunas discusiones de panel con nuestra comunidad en España. Para toda nuestra comunidad, les damos la bienvenida. Bienvenidos a UCTV hoy nuevamente desde aquí, y recuérdenlo, desde Miami lo estamos haciendo, pero hoy nos vamos a trasladar completamente a Colombia para poder saber cuáles son las necesidades y las problemáticas de nuestra comunidad. Hoy miércoles, julio 15, recuerden a las 4 de la tarde aquí en el fanpage del Facebook, y luego a las 5 en el Instagram y en YouTube, hoy vamos a tener a Diana López Ortegas, más conocida como Shakira, es una activista independiente, funcionaria de la alcaldía de la ciudad de Malambo, en el departamento del Atlántico en Colombia, y Shadia Marcela Ariza, ella es una activista también independiente, miembro de la mesa LGBTQ de Barranquilla y el Atlántico. Recuerden que este programa está producido por Gilead Care Resource y, por supuesto, por Unity Coalition. This show is provided by Unity Coalition, Gilead, and Ambiente Magazine, and of course, Care Resource that make this possible. For all my Latin community, English speakers, Elevate Virtual Summer Camp is here because it's free and fabulous. Campy Cam, yes, it's me, I'm your Campy Cam Counselor, and Comedy, Craft, and Kiki Weekly Teams and Games every Thursday at 7 p.m. interacting on Facebook because, as I said, it's free and fabulous. Go and check it out, unitycoalition.org for more information. In the meantime, let me remind you, this is not over, and the numbers are getting high. You should be continuing wearing your mask and put your gloves every time that you're going out and watch your hands. Los números siguen creciendo, por eso les queremos recomendar que sigan utilizando su máscara. Cada vez que vayan a salir de sus casas, ingresen a la casa, lávense las manos y utilicen los antibacteriales y los guantes que es necesario. Hágalo por usted, hágalo por su familia. Esta es una recomendación de Unity Coalition. Para esto y mucha más información, visite nuestra página web coaliciónunida.org o unitycoalition.org. Seguimos ayudando a nuestra comunidad con el Micro Giving Fund Emergency Fund by Unity Coalition for COVID-19. Más de nuestros bartenders y nuestra comunidad en estos momentos se han quedado sin empleo, por eso queremos seguir ayudando a nuestra comunidad. Y esto lo podemos hacer solamente gracias a sus apoyos. Visite nuestra página web coaliciónunida.org. Dele hasta abajo donde encuentre el ícono del Micro Giving Fund Coronavirus Crisis. Dele clic y puede hacer su donación. Lo importante de esto es que todas sus donaciones serán directamente a nuestra comunidad. Es decir, no nos reservamos ni nos quedamos con nada de ello porque la comunidad no necesita. Pero si usted no tiene dinero, la otra cosa que puede hacer es compartirlo en sus redes sociales y así podemos llegar hasta muchas más personas. Recuerden, Coronavirus Crisis is here for helping the service community. Just go and donate or share on your social media. And now, ahora mismo, ahora sí, vamos al español. Vamos a llegar nuevamente a Colombia para presentarles y no perder mucho más tiempo con nuestros invitados del día de hoy. Nuestras dos mujeres panelistas activistas de nuestra comunidad, Sharia, Marcela y Diana López estarán justamente aquí con nosotros. Así que queremos darle la bienvenida a ellas aquí a UCTV nuevamente, virtualmente este programa desde la ciudad de Miami, conectándonos con Colombia para tener mucha más información que qué es lo que está pasando. Así que tenemos a Sharia, Marcela, en estos momentos. Sharia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación a UCTV. Hola, muchas gracias también por la invitación y nada, es complacida, halagada de estar aquí contigo en este día y para todas las personas que nos están viendo a través de todas las redes sociales. Gracias a ti nuevamente por aceptar nuestra invitación. Sharia, vamos a comenzar con algo. Cuéntame, ¿de dónde salió tu nombre de Sharia? ¿Cómo se ha movido justamente estando en Colombia? Justamente porque tú estás en Colombia, ¿verdad? So, explícame algo como ser una mujer transgénero y cómo nació Sharia en este mundo, obviamente en el territorio colombiano. Bueno, primero Sharia nació de un reinado. Cuando yo me he transformado, me vestía de mujer, estaba en un proceso de tránsito y básicamente necesitaba un nombre. Resulta que yo en el reinado tenía un nombre que a muchas personas no les gustaba, entonces decidieron ponerme como nombre Shadia Marcela, pero tenía otros apellidos. Nació desde la comunidad islera, digamos que me pusieron dos apellidos, que era Howard Thompson porque pues hacía parte de las islas dentro del reinado y quedé como Shadia Marcela. Después con el proceso de tránsito fui generando, digamos, ya mi capacidad mental, física y fui siendo la misma Shadia Marcela de siempre, pero viviendo ya mi experiencia de vida trans desde lo que yo quería hacer, desde mí, desde mis entrañas, desde lo que conocía, desde lo que sentía. Y básicamente en Colombia me he hecho Shadia Marcela desde la ciudad de Bogotá, principalmente naciendo desde la ciudad de Barranquilla. Soy nacida, criada en Barranquilla, pero radicada en la ciudad de Bogotá, donde viví ciertos años. Regresé a Barranquilla nuevamente, donde estoy realizando labor social y comunitaria para todas las mujeres trans de esta ciudad. Y nada, simplemente implementando lo que aprendí en la ciudad de Bogotá para poderlo seguir aportando y llenando de expectativas y de experiencias nuevas y de positivas para toda la gente de nuestra región Caribe, principalmente para la ciudad de Barranquilla. Ok, perfecto. De todas maneras te quiero decir de que es maravilloso todo el trabajo que has hecho, pero quisiéramos que las personas supieran mucho más, un poquito más acerca de qué es lo que estás haciendo en tu papel como activista. Pero en el mismo momento queremos darle la bienvenida a nuestra súper amiga Diana, más conocida como Shakira Margarita López. Shakira, bienvenida a mi programa UCTV en estos momentos. Más que complacida estoy por tenerte aquí, así que muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por tenerme en cuenta y por tenernos en cuenta a todas las mujeres transgénero y en especial a toda la población LGBT a nivel mundial que nos están viendo en estos momentos. Ok, muchas gracias. Chicas, quisiera hacerle una pregunta para las dos, pero vamos a comenzar entonces ahora con Shakira. Primero cuéntame de dónde nació. Tu nombre leal es Diana, pero ¿por qué todos te conocen como Shakira? Bueno, hace muchísimos años cuando decidí contarle la realidad de la vida a mis papás, principalmente a mi madre, porque yo fui criada por una estupenda mujer. Tengo años, tenía años de un temor o un miedo de comentarle a mi mamá lo que yo era, pero somos personas como que de mi familia somos personas muy perseverantes y muy aceptadas a todo lo que tenga que ver en el mundo. Pues la verdad es que cuando comencé a decirle la verdad a mi madre, tenía ya acercamiento con un grupo de población LGBTI, de mujeres trans, en el barrio El Concor, aquí donde yo vivo, en Malambo. Se llama Fabio. Empezamos como a nivel mundial, como siempre que tenemos nuestra madre, es la que nos guía, la que nos ayuda a iniciar ese tránsito. Pues empecé el tránsito allá, empecé, me encantaba mucho en ese entonces Shakira, estaba en su apogeo, así, pues me gusta mucho la música árabe y empecé yo como que a ensayar y ensayar y ensayar, pues me fui dando, dije, bueno, Shakira lo hace, empecé a bailar algo así, me fui donde ellos, le dije, ay, yo estoy bailando, hago bailo igualito como Shakira, empezamos a ensayar y hacer, ella tenía una peluquería y empezamos todo a transformar, ponerme mis pelucas, maquillaje, todo. Y empezó el proceso mío de como Shakira, en cualquier evento que había, no, vamos a invitar a una adulta especial que estaba bailando como Shakira, iba a los concursos, me los ganaba, pues de ahí ni si empecé a Cartagena, a Guayupara, a Santa Marta, y así fui socializando con tantas personas que todo el mundo me dice, Shakira, 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 me hice muy amigo de una, una tráfrica que muy quiero y adoro mucho, que es de aquí de Barranquilla, que es como Edu Villepes, empezó a invitarme a ir a reinados, pues siempre ocupaba los cinco mejores puestos reinados, y reinados, reinados, y eso, y empezaron todas esas iniciativas también, pero uno me decía, Shakira, Shakira, vamos a Shakira, que baila como Shakira, y ahí fue donde todo, inició todo mi proceso como TRAN también, porque de ahí empecé yo mi tránsito, a dejarme crecer el cabello, a vestirme igual que Shakira, las pañoletas, las monedas, todo, todo, todo igual, mi pelo fue rubio mucho tiempo, engajado, y ahora engajada en la tecnología, pues cabello liso y todo, pero sí, ya me siento muy contenta y muy, muy feliz de ser lo que soy. Ok, perfecto, te felicito por todo lo que has logrado, y todas las cosas que has hecho, ahora sí, vamos a entrar en el grano. Chicas, quisiera preguntarle, para que nos digan a todas las personas que nos están viendo alrededor del mundo, qué significa ser una mujer transgénero en Colombia, especialmente en la parte del Caribe. Comencemos con Shadia. Bueno, una mujer trans, en la región Caribe principalmente, nosotras vivimos en Barranquilla, y pues prácticamente se vulneran ciertos derechos dentro de la región Caribe. Ser trans no es fácil en Barranquilla y en la región. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a los estigmas, a la discriminación directa, a cierto tipo de problemáticas, que se presentan ciertamente dentro de la comunidad, por idiosingracia, por costumbres, por el sentir y el ser de las personas directamente costeñas. Entonces, la mamadera de gallo, la jocosidad, todo esto hace una mezcla de que la vulneración del derecho no se vea tan marcada. La acostumbramos mentalizando y siguiendo dentro de nuestras facetas diarias, ya no como manera de rechazo ni de mal vivir, sino que terminamos construyendo una vida social a través de toda esta problemática que siempre se presenta y que siempre vamos tomando mentalidades de que es algo normal, normalizamos la idea de todo lo que están diciéndonos a nosotras, pero en la costa, en la región Caribe no se vive bien un tránsito, no nos dan las garantías de derechos para poder transitar, no tenemos trabajo, no tenemos educación, no tenemos salud, pero aún así queremos salir adelante y estamos tratando de implementar todas estas ideas dentro de las administraciones locales y departamentales para poder así tener un mejor nivel de vida y un mejor nivel de salud y de conocimiento hacia las personas con orientaciones sexuales diversas. Perfecto, necesitamos en esta área mucha más educación, en la parte del Caribe, tú estabas hablando de la parte de Barranquilla, ahora quisiera preguntarle a Shakira, a Diana, cuéntame qué significa ser una mujer transgénero en Colombia, especialmente en el Caribe. Bueno, te cuento de que no es difícil, sino que es como que de aceptación, de comunicación, de de pronto enseñar a las personas de que también somos personas y que somos unos seres humanos estupendos, que podemos también brindarle apoyo a todos los espacios que tengan que ver, en entidades públicas, en salud, en todo, en todo, en todo, en todo. Pienso que al decir yo que estamos en parte de comunicación porque a nivel mundial se están viviendo tantas cosas, tantas imágenes que empiezan como que en forma de rechazo a las mujeres transgénero, y no solamente a las mujeres transgénero, sino también a la población LGBTI, pues tenemos que darle a entender a la gente qué significa o qué significa cada letra, cada letra como lo que significa la palabra LGBTI e iniciar por eso. Y después, pues en el caso mío, soy una persona muy social, soy una persona muy social, me gusta mucho estar en las partes sociales, tengo la, tengo la dicha y la, y la fortuna, gracias a Dios, de haber entrado en esta administración, como lo que es la administración, la alcaldía del municipio de Malambo, pues desde hace muchos años he venido con esa iniciativa con temas de VIH, tuberculosis, pues me di a conocer en el municipio de Malambo, con todas las mujeres transgénero y la población LGBTI, en repartir preservativos, me fui dando también con todos los distintos alcaldes, le fui dando el entendimiento que tienen que tener ellos hacia la población LGBTI, en que tenemos que ser aceptados. Claro, es muy, es un poco muy complicado ese tema, porque hay mucha, hay una, ¿cómo se le puede decir?, una asociación, una, una, ¿cómo se puede decir eso?, una, estamos en un mundo todavía que no somos totalmente aceptados, como en otros países, con España, Estados Unidos, que poco a poco se están dando las cosas, aquí en Colombia es muy difícil, principalmente aquí en el, en la costa atlántica, que es, es mucho machismo, mucho, mucha fobia, mucha transforza, y es algo de que, de que a nivel mundial tenemos que poco a poco irle, dándole a entender a las personas, de que nosotros las mujeres transgénero también podemos ser funcionarias, que también podemos ser, este, servirle a la salud, servirle a todo el mundo, porque somos personas y somos seres humanos que queremos trabajar en este mundo. me parece perfecto. Chicas, ¿ustedes creen?, tengo un comentario de una persona, Brian Linas, de la Mercados, y nos dice de que hay que educar primero a la comunidad nuestra, nosotros justamente como costeños, como a los que nos hicimos, nosotros que somos la primera mano, deberíamos de educar al resto de la comunidad, ¿para qué?, para que nos den esas garantías, para que nos den esas oportunidades, que tanto estamos queriendo, quizás, muchas de nosotras las mujeres transgénero, no deseamos llegar, hasta obtener un cargo tan alto, obtener algún tipo de posición laboral, pero muchos también deseamos tener, ese tipo de oportunidades, entrar a una universidad, ser reconocidas, y llevar, obviamente, el nombre de cada una de nosotros, muy en alto. Quisiera preguntarles algo, ¿cuál sería la oportunidad perfecta, para una mujer transgénero, en salir adelante en su vida? A ver, una oportunidad principal, de ser trans, yo creo que cada una de nosotras, quiere algo en la vida, por lo general, yo, desde mi personalidad, y desde lo que yo quiero ser, o desde lo que quise ser, siempre quise ser abogada, estuve hasta quinto semestre de derecho, voy a reiniciarlo nuevamente, porque en esa fase del tránsito, a ti te ayuda también a conocer ciertas problemáticas, que son visibles dentro de nuestra comunidad, y dentro de la endofobia que se vive dentro de cada una de nosotras, ¿sí? Hay mujeres que nos tiran a nosotras, mujeres trans, que nos vulneran y nos maltratan también, de cierta forma, porque te ves bonita, porque no te ves bonita, acá lo que se trata de cada una es ser como una quiere, vivir como quiere vivir, y sentirse como lo que se siente desde que nació, siempre quise ser abogada, dije quiero ser, el estatus no importa, lo que importa es lo que tú te sientes, lo que tú piensas, y todo lo que tú quieras proyectar, para que sea de bien en tu vida, y ser referente para que la población, que están haciendo trans, y la que viene en curso de nuestra vida, sea ejemplo, debemos tomar también las riendas de nuestra vida, y decir si podemos, y si podemos alcanzarlo, y eso también es lo que facilita, a que las nuevas generaciones también ayuden al proceso, de sensibilizar más a la población. Diana, o Shakira, muy bien como lo puedes decir, queremos, antes de hacerte la siguiente pregunta, queremos recordarle a toda nuestra comunidad, del sur de aquí de la Florida, que Unity Coalition, todos los años, tiene nuestra celebración, de Celebrando Orgullo, el primer festival, Indígena Pride Festival, de aquí del sur de la Florida, para que ustedes todos lo sepan, que estará este año, del primero al 15 de octubre 2020, si quieres saber, mucha más información, visite nuestra página web, celebrandoorgullo.com, o también puede ir a, unitycoalition.org, o coaliciónunida.org, también les quiero recordar, si usted es artista, si usted se considera, de que sabe hacer cualquier tipo de actividad, le recomendamos que participe, en el libro de la historia, creando su propia máscara, con materiales reciclables, y sigamos utilizando máscara, porque los números, siguen creciendo, en los infectados, con el COVID-19, lávese las manos, utilice guantes, que esta es nuestra recomendación, que tenemos para usted, en este día especial, rompiendo las barreras, de UCTV desde Colombia. Ahora sí, continuamos contigo Shakira, cuéntame, quisiera hacerte, esta pregunta personal, tú como activista, y mujer, defensora de la comunidad LGBT, especialmente, en la comunidad transgénero, en estos momentos, cómo están haciendo, durante esta pandemia, qué tipo de movimiento, estás haciendo, tiene grupos de apoyo, para otros individuos, identificados, como personas transgénero, hombres o mujeres. Bueno, desde la administración, de aquí del municipio de Malambo, se han gestionado, algunas ayudas, pequeños mercados, pues, los mercados, se hizo a nivel, a nivel municipal, para toda la población, no solamente LGBT, sino, o sea, a nivel, a nivel municipal, pues, se estuvo dialogando, o se hizo una socialización, con el Ministerio del Interior, para buscar unas ayudas, o unos bonos, para que, podamos, repartirlo entre nosotros, entre la, la, la población LGBTI, a nivel municipal, pienso de que, el enlace LGBTI, departamental, nuestro amigo, Emel Noreña, el creador, de la fundación Sky, es el que estaba socializando, con todos los municipios, y el Ministerio del Interior, para que nos puedan, nos puedan colaborar, no solamente en Malambo, sino a nivel, a nivel departamental, pues, yo, como enlace LGBT, aquí en el municipio de Malambo, lo que hemos, lo que hemos, redactado proyectos, para el beneficio, de la población LGBTI, brindarles espacios, que puedan contribuir, sus propios negocios, pues, eso quedó suspendido, por, debido a la pandemia, pero, con el favor de Dios, ya que esto todo pase, seguiremos, este, activando funciones, para que se puedan lograr, todas esas metas, que se quieren, para la población LGBTI, ya que se ha, dado la, la oportunidad, en el municipio, de, no crear la política pública, por toda la vida, no hemos socializado, políticas públicas, pero si en el campo, de Secretaría de la Mujer, nos han abierto, ese espacio, y en el róbulo, que hay en el, en el Plan de Desarrollo Municipal, se creó, un espacio pequeño, para la población LGBTI, que de eso, nos sentimos muy orgullosos, de esta administración, y del municipio de Malambo, de haber tenido, aceptación, hacia la población LGBTI, de igual, estamos esperando, respuestas, del, del Ministerio del Interior, que nos puedan colaborar, a todos, no solamente, en el municipio de Malambo, sino a nivel, departamental, y en caso nacional, una ayuda, que se le pueda mandar, a la población LGBTI. Ok, perfecto, ahora me gustaría, preguntarle a Shadia, Shadia, durante todo este tiempo, de voluntariado, que todas las cosas, que has hecho, para poder, luchar por los derechos, de la comunidad, en el transgénero, podrías contarnos, ahora mismo, durante toda esta pandemia, cuáles serían, las necesidades, más fuertes, que estamos pasando, en general, las personas transgénero, en el Atlántico. Bueno, básicamente, las personas transgénero, en la ciudad de Barranquilla, como bien sabemos, la mayoría, se dedica, al trabajo sexual, o las, o este tipo, de prácticas sexuales, pagas, la principal prevalencia, en todo este tipo, de situación, de la pandemia, ha sido la falta, de recursos, para manejar, en pro la pandemia, en cuanto a, recursos de comidas, implementación, de objetos, de bioseguridad, para las chicas, algún tipo, de bono, específico, para alimentación, para vivienda, para algún tipo, recibieron dos, dos ayudas, por parte de mercados, y eso fue hace dos meses, prácticamente, dos o tres meses, y a partir de esos tres meses, no se ha, no se ha destacado más, dentro del paquete, brindarle una, una, otra, otro tipo de, de acompañamiento, por vía, de comida, o de alimentación, por esta parte, al igual que en el lado, de la salud, hay muchas chicas, que no están, afiliadas a salud, y hay muchas, que también, pueden tener, virus del VIH, como otras, pueden tener, otro tipo de enfermedades, las cuales, necesitamos abordar, y complementar, pero la principal, carencia de todo, es la comida, la comida, la alimentación, de las chicas, que viven del día a día, y que, básicamente, necesitan comer, para poder seguir adelante, sin importar, el trabajo que ejercen, porque hay muchas, hay unas que no le ejercen, pero la mayoría, de las chicas, ejercen las actividades, sexuales pagas. Ok, perfecto, me gustaría preguntarles, a ustedes, ¿cómo es el índice, de educación, entre la comunidad, transgénero, en el Atlántico, o generalizando? Quiero hacer esta pregunta, porque, durante un tiempo, Shadia me estaba comentando, de que, ella, tuvo la oportunidad, de viajar a Bogotá, y hacer, muchos, otros tipos, de entrenamientos, que le han ayudado a ella, en su vida, para poder tener, ella, educación, porque lo principal, que queremos, es educar al resto, de la comunidad, como somos nosotros, como actuamos, no necesitamos, que nos conozcan, completamente, pero queremos, si darles a entender, de que nosotros, podemos, ocupar cualquier cargo, como lo decía Shakira, estamos aptas, para poder hacernos, denos la oportunidad, de poder trabajar, con ustedes, de brindar nuestra calidad, profesional, que muchas de nosotros, quieren hacernos, denos la oportunidad, de entrar a una universidad, con esta misma pregunta, quisiera decirte, a Shakira, ¿cuál crees tú, que serían, las falencias, que hacen parte, en la educación, en la comunidad transgénero? Bueno, yo pienso de que, de que, bueno, parte de, de esta, de esta pregunta, a mí me gustaría, como que de pronto, que nos prestara, más atención, en qué sentido, de que, fíjate que aquí, en Barranquilla, se socializaron, los distintos diputados, que existen aquí, en el Atlántico, se socializaron, las políticas públicas, incluso, no se han ejercido, ¿qué pasaría, de que nosotros, nosotros debemos, recibir una unión, como para poder, alzar la voz, y decirte, que estamos necesitados, de que, porque un solo municipio, no se puede, hay varios municipios, en el Atlántico, de que todavía, no tienen conocimiento, de una política pública, que no tienen conocimiento, de que es un derecho, entonces, ¿qué pasaría, de que sería bueno, de que, que todos nos socializáramos, todos, todos, para poder alzar la voz, y decirle, y decirle a todas esas personas, lo que son diputados, son senadores, hasta el mismo presidente, quitarle como ese estigma, que tiene, de que las mujeres extranjeras, no nada más, tienen que estar en la calle, que las mujeres extranjeras, son las que, las que, las que llevan las enfermedades, que por eso, que tú no puedes estar aquí, que por eso, que tú no puedes estar allá, y que te tienes que quedar en la calle, o esperando que un hombre, te dé dinero, y vender tu cuerpo, no, eso no, este, en el caso mío, o en el caso de muchas, mira, Xadia, está Lorena, está muchas, muchas, muchas mujeres transgénero, está nuestra amiga también, que tiene su fundación, en el Soledad Atlántico, que es Juanita, que siempre están en busca, de ese, de ese derecho, de poder sacar a las mujeres transgénero, adelante, porque somos las que, somos las que estamos más, 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 somos víctimas de todo, de, de abuso sexual, de abuso, de, 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 de todo, muchas cosas, y por eso que nos da miedo, nos sentimos reprimidas, en no poder hacer nada, porque siempre nos cierran las puertas, en todos lados, ya, entonces sería muy bonito, de que pudiéramos construir talleres, pudiéramos construir talleres, a nivel nacional, de darle a conocer, quiénes somos, la población LGBT, y qué podemos ser, y hasta dónde podemos llegar a ser, mire, es un orgullo que tenemos también, en la ciudad de Bogotá, una mujer transgénero, que, que ha sido, mejor dicho, ha sido, ministra de, de turismo, secretaria de turismo, ha sido candidata al Senado, ha sido alcaldesa encargada, como la es nuestra amiga, Tatiana Piñero, que, que a raíz de eso, que tuve, que he tenido, muy acercamiento con ella, fue la que me inspiró, a lanzarme al consejo, aquí en el municipio, y tú digamos, pues, haciendo que a mí, me conoce mucho, a nivel, a nivel municipal, no se pudo dar la cosa, pero sí hubo, hubo un, se hizo en algunos arreglos, con el alcalde, de, si llegase a quedar, pero gracias a Dios, quedó, con su primera gestora, llegamos a un acuerdo, de que se le abriera el espacio, aquí a la población, que por primera vez, se creara un enlace, municipal, LGBTI, para no poder, estar atendido, a unas, a como decir, de que yo vaya a otra parte, y diga, ay, colabóame con, con la población LGBTI, aquí de Malambo, colabó, no, para eso se creó, ese espacio, aquí en el municipio de Malambo, para darle participación, en todos los proyectos, a la población LGBTI, sea en educación, sea en vivienda, sea en todo lo que necesite, pero si incluso, necesitamos más fuerza, desde allá, desde el, desde los, desde los diputados, y los senadores, para que puedan activarnos, y ayudarnos, a hacer realidad, esas políticas públicas, que también necesitamos, en todos los municipios, y en toda Colombia, para poder, hacer, y defender nuestros derechos. Ok, perfectamente, eso, aquí lo tiene mi gente, muchas, muchas recomendaciones de ellas, dos mujeres, transgéneros, del Atlántico, reconocidas, moviendo sus voces, moviendo, sus barreras, dándoles a conocer, cuál es la problemática, y cuáles son estos, tipos de noticias, que nos conciernen, a no todos, nos conciernen, como comunidad, nos conciernen, como gente, así que se las estamos poniendo, a ustedes, para que conozcan, mucho más de ellas, al mismo tiempo, les quiero decir, muchas organizaciones, sin ánimo de lucro, se están uniendo, para poder hacer, un apoyo mucho más grande, en una educación, para las comunidades LGBT, les queremos incluir, también, en la parte, de socialización, SOGI, significa, orientación sexual, e identidad de género, pienso que en el Atlántico, debería de ser, una educación, mucho más, para que las personas, sepan cómo identificarse, hay muchas personas, que se sienten en el clóset, otras que no se identifican, con este tipo de conferencias, es lo que brindamos, es educación, para que usted sepa, en qué tipo de la barrera, estea, no es cuestión de juzgar, de qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, pero, de todas maneras, es una manera, de conocernos más, como seres humanos, y una igualación, Colombia, se encuentra disponible, para toda nuestra comunidad latina, si usted es colombiano, no se identifica como colombiano, llegó de otro país, está en Colombia, y necesita mucha más información, acerca de qué es lo que sucede, con la comunidad LGBT, les quiero recomendar, entren en contacto con UCTV, Unit Equalization Colombia, un gran saludo, para mi súper amigo, Joel Balmacera, que es nuestro representante, de Unit Equalization Colombia, en la ciudad de Bocotá, así que le queremos decir, cualquier información más, que necesiten, se pueden comunicar, directamente con Joel, él está disponible, para todos ustedes, chicas, quisiera preguntarle algo más, que sabemos cuál es, la problemática, hablamos de, quisiera preguntarles, ¿cuál es la participación, de nosotros las mujeres transgénero, en el carnaval de Barranquilla? Sabemos de que también, hay muchas problemáticas, porque no solo existe, una discriminación, en la parte laboral, en la parte social, digámoslo ahora, el carnaval es para todos, consideran ustedes, de que el carnaval, está completamente abierto, para la comunidad transgénero, Sabia. Pues, digamos que, al transcurrir, del pasar del tiempo, desde que, se inició el carnaval, como bien sabemos, el carnaval, digamos el carnaval gay, fue la, el carnaval que surgió, a raíz de toda, de toda la problemática, LGBTI, dentro del espacio, de Barranquilla, y su área metropolitana, fue el primer carnaval, o la primera, la primera movilización, a nivel nacional, en Barranquilla, como, como pionera, se dio hace 35 años, básicamente, el carnaval gay, es la pionera, dentro de las movilizaciones sociales, dentro de, dentro del marco, de lo que son las marchas LGBTI, a nivel nacional, y a nivel, digamos que latinoamericano, básicamente, en la, en lo que respecta, a América Latina, y aparte de esto, se ha presentado, cierta, en parte, si se ha hecho, la visibilización, de, de las mujeres trans, no, en el porcentaje, que se debe, tratar, pero si, tiene una, una amplia participación, han habido, ciertas problemáticas, porque, dentro del proceso, y dentro de, dentro de todo esto, que se pacta, sin reina, no hay, no hay carnaval, y sin, y sin, esa cabeza visible trans, no, no se puede movilizar, una fiesta tampoco, las reinas, tienen que estar, que estar dentro del carnaval, la comunidad LGBTI, tiene que estar dentro del carnaval, ya que hay muchos maquilladores, personas, artistas, personas que trabajan, el arte, la decoración, los performance, en fin, todo un sinnúmero de cosas, se maneja del carnaval LGBTI, o del carnaval gay, como se llama aquí, en la ciudad de Barranquilla, debería llamarse, carnaval diverso, porque en sí, convergen todas las siglas, pero principalmente, fue, fue realizado, por personas gays, que también lo, lo resalto, que se vestían de mujer, en esas épocas, para poder, resaltar la belleza femenina, y, y así, a través del tiempo, fue creciendo como carnaval, hasta que se fueron vinculando, las personas trans, y donde, el renombre, como reina del carnaval LGBTI, o carnaval gay, en la ciudad de Barranquilla, está exaltado, por todas estas personalidades, pero sí, tiene un gran renombre, ser reina del carnaval gay, y, y tener este tipo de, digamos, de vinculación, directa, con el carnaval, ojo, carnaval gay, es una organización, o una corporación, aparte, de lo que converge a carnaval de Barranquilla, es otra corporación aparte, es una aliada, pero no, no, no van de la mano, cada una trabaja por aparte, pero donde tienen cierta vinculación, dentro de varios espacios, dentro de lo que son los desfiles, del carnaval de Barranquilla. Ok, perfecto, ahora, teniendo esta visibilidad, en la parte del carnaval de Barranquilla, como tú dices, de que, se vinculan maquilladores gays, personas para hacer las carrozas, los diseñadores, casi la mayoría de la participación, de las personas que están alrededor, de la carnaval, son personas LGBT, ahora, te quisiera preguntar, a ti, Shakira, ¿cuál crees tú que son los recursos, para la comunidad LGBT, en general, en Barranquilla, referente a lo que tiene que ver, en el carnaval, nos aceptan, si hay recursos, somos aceptados, en Barranquilla, se respetan las leyes, de la comunidad LGBT, te hacen bullying, si yo no sé, qué está pasando conmigo, a dónde puedo ir. Bueno, te comento, de que, muy poco, desde el carnaval gay, no me gusta, no me gusta hablar, porque siento de que, hay más, hay más prioridades, en temas de salud, y educación, pero si de pronto, en otro municipio, como me he dado cuenta, no existen, vuelvo y repito, las políticas públicas, que eso es lo que nos hace falta, para poder, tener algún argumento, y de poder ayudar, y pelear, por esos recursos, que en verdad necesitan, hay algunas organizaciones, que en otros municipios, o en otras partes, que no se han podido, no se han podido crear, mira, que hay muchos municipios, que quieren crear, hasta sus propias, guachernas gay, que quieren crear, su propio carnaval gay, y no pueden, porque no tienen, de pronto, ese espacio, de pelear, por sus derechos, y a eso, a lo que yo me refiero, a que no existen, políticas públicas, en distintos municipios, que puedan, o que de pronto, ayuden a socializarse, para que puedan tener, ese propio, esos propios recursos, y poder organizar, cualquier evento LGBTI, mira que, sería muy bonito, que todos los municipios, o en todas partes, pudieran crear, las marchas LGBTI, para que, se consienten las personas, lo que son los alcaldes, los gobernadores, y todos los que ocupan, cargos públicos, de que, existen derechos, existen derechos, en la población LGBTI, que tienen que valerse, como decir, en, en, hay municipios, como Candelaria, otros municipios, que hacen carnavales, con sus propios recursos, haciendo rifas, haciendo actividades, en el caso de Malambo, este año, pues se quiso, se quiso incrementar, un proyecto, para que, se pudieran realizar, unos excelentes carnavales, bueno, lastimosamente, empezamos, empezamos una administración, con escasos recursos, las ideas que tiene, el, el alcalde de acá, son muy buenas, su primera gestora, que le mando también, un saludo, que sé que en estos momentos, también está viendo el programa, eh, ha creado también, este espacio, para poder, vincular, todo lo que tenga que ver, con la población LGBTI, y en Barranquilla, siento, de que nada más, le han brindado, esos espacios a ellos, a los que han creado, durante muchos años, el carnaval, que hay de Barranquilla, ya, sería muy bonito, de que ellos, también crearan, un proyecto, a nivel departamental, para que a cada municipio, nos diera, un, un presupuesto, así sea pequeño, para que podamos, realizar nuestros propios eventos, ya que eso, de eso se requiere, y eso también tenemos, creo que están, incluidas las políticas públicas, para poder, socializarlas, con distintos municipios, para que podamos tener, nuestros propios espacios, nuestros propios eventos, y que, y que tengamos, antes de hacer cualquier evento, unos talleres, que podamos tener, una socialización, con la policía nacional, para que tenga también, respecto hacia nosotros, que ese es el, el detalle, de que, se, nos se burlan de nosotros, y por eso, se puede ver, que una persona, que estemos desfilando, o estemos, estemos haciendo algo, y ya se burlan de nosotros, nos chiflan, y tenemos policías, lo que hasta, en vez de apoyarnos, lo que nos hacen, es también chiflarnos, y hacernos, no, que va, eso, marica, que no sé qué, ya, entonces sería muy bueno, que a nivel nacional, se creara también, una ley, de respeto, hacia nosotros, que es lo que nos hace falta. Perfecto, es incluyente, es aceptable, obviamente, todo este tipo, de, de, de comentarios, le queremos reportar, a las personas, que por favor, coloquen sus comentarios, en la parte de abajo, si les gusta el programa, si no les gusta, compártanla, en sus redes sociales, porque, de una u otra manera, estamos captando, su atención, para qué, para llevarles noticias, para llevarles información, entretenimiento, y mucho más, durante esta temporada, del COVID-19, que muchas personas, estamos pasando por estrés, no podemos salir de la casa, no podemos hacer muchas cosas, los números están subiendo, hay que cuidarnos más, utilizar las máscaras, así que, estos espacios, también están siendo creídos, para ser más incluyentes, para poder, como les dije al principio, romper barreras, y poder llegar, hasta los espacios, donde las personas, necesitan mucha más visibilidad, nuevamente, y recordándoles, a ver, mientras tanto, espérate una pausa activa, en mi cabello, y estoy tratando, nuevo tratamiento, para que vean, así que, chicos y chicas, sigan utilizando las máscaras, sigan utilizando los guantes, lávense las manos, es nuestra recomendación, porque esto, no ha terminado, creo que han visto las noticias, y en todos los lugares, tanto en Colombia, como aquí en Miami, la cosa está difícil, y las personas, no lo están tomando, esto en serio, así que, vamos a seguirnos cuidando, si usted se protege, va a proteger también, a su familia, si tiene los síntomas, mi recomendación, es que deseen casa, hoy, agüita de panela, jengibre, una que otra cosita, y vas a ver, que se van a sentir, otra vez, mucho mejor, chicas, les quiero decir, que nos quedan 15 minutos, alguna recomendación, que nos quieren dar, para la comunidad, Chadia, sé que tienes muchísimas cosas, que decir, cuál es esa recomendación, que tienes, para que el resto del mundo, nos pueda ver completamente, a ver, primero, nosotras visualizar, y sentir, de que las personas, no son tan agresivas, como lo pensamos así, se vean agresivas, nosotras no somos agresivas, quitarse ese estigma, y esa máscara, de que todas las mujeres trans, somos agresivas, de que no somos capaces, de realizar cualquier labor, en cualquier espacio, que nos presenten, y aparte, nosotras somos territorio de paz, mi cuerpo, es un territorio de paz, y por eso, a donde yo quiero voy, lo represento, y trato de mostrarme, de la mejor forma que soy, y de todas las capacidades, que puedo mostrar al mundo, que me pueden hacerme, derecedora, de cualquier ejercicio, en cualquier espacio, o de cualquier lugar, donde pueda implementar, todo lo que sé, a través de, de cualquier tipo de labor, social, comunitaria, en fin, cualquier tipo de proceso, en el que pueda me pueda meter, ahí siempre voy a estar respondiendo, no solo como mujer trans visible, sino como persona, y como ser humano, que merezco garantías, para ser feliz, y para seguir siendo lo que soy, felizmente. Una última pregunta, antes de que te vayas nuevamente contigo, Sharia, proyecto para el fin del año, del 2020, algún propósito, algún proyecto, para ayudar a nuestra comunidad? Bueno, proyecto, estoy trabajando, en pro de un restaurante, el primero a nivel, de Latinoamérica, que sea solamente atendido, por chicas trans, y donde las mujeres trans trabajen. Maravilloso, me parece una propuesta completamente, también debería ser buenísimo, darle la oportunidad, que estas chicas transgénero, puedan tener certificaciones, no solamente para ser meseras, para que puedan ser directoras de restaurantes, o directoras chef también, pienso que es una oportunidad, super grandísima, y de verdad, desde aquí te quiero felicitar, por esa maravillosa iniciativa, en poder ayudar, y poder fomentar, mucho más la educación, y el salir adelante, de nuestra comunidad. ser mucho más incluyente, así que no te vayas todavía. Shakira, quiero preguntarte, proyecto para el 2020, ¿cómo estás haciendo? ¿Cuáles son esos, nuevos recursos, que estás haciendo, para nuestra comunidad, en general, ahora, en lo que falta, del resto del año? Bueno, si Dios permite, tenemos la iniciativa, de por fin, socializar las políticas públicas, aquí en el municipio de Malambo, para poder crear, un proyecto, en beneficio de todo, como decir, si tú, si la mujer transgénero, o la persona es gay, quien decide, o sea, ser estilista, pues, traernos alguna, con alguna corporación, que nos puedan brindar, esas capacitaciones, para poder empoderarnos, las que quieran ser estilistas, las que quieran ser peluquera, o barbera, tengan la oportunidad, tengan la facilidad, de que la alcaldía, o la gobernación, nos puedan facilitar, esas herramientas, de que puedan tener, sus propios secadores, sus propias planchas, de poder organizarles, sus propios negocios, porque si se ha hecho, hace años, también se creó, se creó esa, con medio de la Secretaría de la Mujer, se creó ese espacio, aquí en el municipio de Malambo, de crear su propio negocio, y de brindarles, esas herramientas, secadores, máquinas, que se puedan, este, maquillar, y todas esas herramientas, que nos puedan, que puedan fortalecer, esa es la meta mía, este año, si Dios permite, crear ese, ese proyecto, para poder, poder tener ese espacio, de ayudarlas a ellas, y a ellos, a que puedan crear, sus propios negocios, ya que mira, este, tengo una fundación, que me olvidaba decirte, la fundación, se llama FUDEMAL, en estos momentos, el director, es el señor Jorge Luis Cera, estamos llevando a cabo, estamos organizando, ese proyecto, para presentarlo, bueno, presentarlo él, yo como mujer transgénero, y enlace LGBTI, estaría muy orgullosa, de apoyarlos, y de alzar la voz, por esta fundación, para que nos puedan ayudar, y nos puedan colaborar, en ese tema, de poder crear, unos espacios de estudios, que les puedan brindar, y buscarles nosotros, desde la administración, buscarles esas herramientas, para que podamos tener, esa facilidad, esas mujeres, a veces que están en las calles, como son las mujeres, las trabajadoras sociales, también brindarles, esas capacitaciones, de ser estilistas, y poder llegar a ser, llegarles a hacer, terminarles su bachillerato, también, para que ellas puedan llegar, a ser una mayor persona, mira, yo estoy un ejemplo de ellas, estudié, quiero seguir estudiando, en la universidad, voy a estudiar trabajo, si sea con el favor de Dios, y no solamente, quiero ser ejemplo, quiero que también, ellas están ejemplos, para otras mujeres transgénero, en que sigan sus estudios, que se formen, como estilistas, como lo que quieren ser, para que puedan llegar a ser, ocupar cargos públicos, como los suyos. Maravilloso, Shakira, te quiero decir, felicitaciones, nuevamente, por todas las cosas, que has hecho por la comunidad, Ashad, y a ti también, sigan luchando, sigan dejando ese nombre, y esa comunidad, con esa bandera, en alto, siempre, de la mejor manera, dejándonos, sorprender a nuestra comunidad, dejándoles saber, de que estamos aquí, para ayudarnos juntos, para ayudarnos en general, sea la persona gay, o no sea gay, o sea una persona heterosexual, estamos aquí, para generar, mucho más amor, para generar paz, me gustaría mandarle, un grandísimo saludo, y un maravilloso, peso cálido, grandísimo, a nuestro super aliado, y colaborador en Barranquilla, Isaac Cantillo, que siempre está pendiente, de nuestro programa, un saludo para Emel Noreña, Lili Betelves, y a todas las personas, que nos están viendo, Linda Yepes, y a las demás, que no nos están viendo, pueden seguirnos aquí, en nuestro programa, lunes, miércoles, y viernes, a las cuatro de la tarde, casi siempre, en español, y en inglés, pero el día de hoy, estamos rompiendo, la barrera, como les he dicho, llegando a Colombia, para poder conocer, mucho más de nuestra problemática, ya que Junior Equalition, llegó hasta Colombia, metiéndose como UCTV, o Junior Equalition Colombia, para más información, pueden visitar, nuestra página web, enviarle, un correo directo, a Joel, que es el representante, allá justamente, en Colombia, toda la información, que necesiten, o que quieran saber, estaremos disponibles, para todos ustedes, un saludo, para ti Joel, te quiero corazón, te extrañamos muchísimo, un saludo, para Godoy, alguien que está mandando, un mensajito, por aquí, que te quiere mucho, saludos, para ti Shakira, que alguien te dice, que te quiere, para Shadia, también, muchos saludos, para mi gran amigo, así que, me está viendo por allá, muy lejitos, así que, no siendo más chicas, creo que ha sido, un tiempo maravilloso, gracias nuevamente, por su espacio, alguna otra recomendación, y un saludo, un saludo, para tu queridísimo, enamorado Shakira, que aquí está, creo que nos está viendo, ahora mismo, un saludo para Jorge, amiguito, gran saludo, Dios te bendiga, gracias por toda la labor, y todo el apoyo, que nos están brindando, a ti Shakira, bueno, creo que Shadia, ya se desconectó, decirte nuevamente, gracias por tu tiempo, miles, 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 miles de besos, esperamos que sigas luchando, por nuestra comunidad, y esperamos tenerte, pronto, aquí en el programa, me gustaría, que le mandaras un saludo, a alguna persona en especial, no, bueno, un saludo, a toda la población, LGBT, y a nivel mundial, un saludo también, para Jorge Luzera Peña, que es el presidente, de nuestra organización, un saludo en especial, a nuestra primera gestora social, aquí en el municipio de Malambo, a nuestro diputado, en especial, a la doctora Merlin Miranda, que también ha sido parte, de este proceso, de las políticas públicas, y a todas estas hermosas personas, que nos están viendo, gracias, y gracias a ti, por tener esta iniciativa, de demostrarle al mundo, que las personas LGBT, podemos, y podemos seguir luchando, por nuestros derechos, claro que sí, esto ha sido mucho más, una iniciativa, Shady, ahora sí volvimos contigo, el saludito, para todas las personas, que te están viendo, Samantha, saludos, te mandó Henry Miranda, muchas gracias, mándale saludos también, de mi parte, y dile que por aquí, le tengo un espacio, muy bien guardado, especial, supergencia, Shady, te pude ayudar, Shady, un saludo, que quieres enviarle, a todas las personas, bueno, un saludo, es que sigamos apoyando, todas las iniciativas, dentro del sector LGBTI, que nos unamos, cada vez más, estamos viendo, muchas víctimas de muerte, y muchas víctimas, de exclusión, en tantos espacios, de socialización, en transporte, en sitios, donde las personas, tenemos derecho a transitar, la invitación es que, para que cada día más, brindemos amor, no brindemos el odio, el rechazo, la segregación, todos somos iguales, todos tenemos, todos somos merecedores, de estar felices, y de vivir la vida, como querramos, entonces, nuestro cuerpo, es un territorio de paz, y está directo, tiene derecho, a seguir vivo, para siempre, nuestro territorio, es un cuerpo de paz, y con esto, les quiero decir, a todas las personas, hemos llegado hasta nuestro final, sin antes recomendarlo, pueden seguirnos aquí, en nuestras redes sociales, a las cuatro de la tarde, el lunes, miércoles y viernes, en la página oficial, de Unity Coalition, y también nos pueden seguir, a las cinco de la tarde, en el Instagram, y en YouTube, recordándoles, que el virtual summer camp, de Elevay, se encuentra aquí, todos los jueves, a las siete pm, de la noche, para que usted, lo pueda disfrutar, ¿qué significa Elevay? Estar fantástico, y quitarse todo, este toxismo de encima, y ver cosas, que en realidad, nos agradan, para que te puedan servir, el ánimo, y más especialmente, en esta temporada, de cuarentena, así que fuera el estrés, fuera tantas cosas tóxicas, y vamos a conectarnos, jueves siete pm, a la página de Unity Coalition, para que pasemos, cuarenta y cinco minutos, de muchísima información, también recordándoles, que nuestro programa, de Micro Giving Fund Coronavirus, se encuentra disponible, para nuestra comunidad, usted se quedó sin empleo, puede aplicar, para esta grandísima labor, pero también queremos recordar, que necesitamos, sus donaciones, porque no lo podemos hacer, solo, nos puede regalar, su donación, pero si no tiene, también lo puede compartir, en sus redes sociales, esta es una recomendación, para todos, y nuestra comunidad, del sur de la Florida, que nos encontramos, recibiendo aquí, para que tengan más información, recordándoles también, celebrando orgullo, el primer festival indígena, de aquí del sur de la Florida, y hispánico, e hispánico, desde el dos mil once, celebrando orgullo, estará aquí, en Unity Coalition, desde el primero, al quince, de octubre, veinte, veinte, no siendo más, muchísimas gracias a todos, gracias Shakira, gracias a Shadia, por su información, y por su tiempo, y recuerden, UCTV tiene información, entretenimiento, y música, yo soy Samantha Lechua, nos vemos la próxima. Gracias.